Gracias, primero que nada a mi familia, a Dios también que la verdad siempre está con nosotros. Creo que a mi familia es lo más importante, siempre me apoyo. En los momentos de dificultad siempre han estado al lado mío y bueno, dedicárselos a ellos. A la afición también que nunca dejó de apoyar desde el primer partido y bueno, vamos a disfrutar. Sabemos que es el principio de algo muy importante y bueno, vamos a tratar de permanecer en primera y luchar para lograr muy buenas cosas con este importante club. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que finalmente hacen muchos sacrificios y que sufren y que la pasan mal también con nosotros o lo disfrutan, va por ellos. No, a toda mi familia, a todos los que estuvieron siempre apoyando, creo que nos costó bastante pero valió la pena todo el sacrificio y el esfuerzo que hizo este gran grupo. Creo que durante el torneo mostramos mucha personalidad, mucha determinación y creo que es lo que nos sacó adelante. A todos los colaboradores del club, a la gente personal, administrativo, mantenimiento, oficinas, a la afición, sin duda, a nuestras familias, para todos los necaxistas, este regreso a la Liga Bancoma. Primero hay que celebrar, después eso lo verán los dirigentes con el técnico. Hice un gran trabajo y ahora vamos a celebrar lo importante. Creo que desde un principio buscábamos esto, gracias a Dios se nos dio, hemos trabajado muy duro de temporada, todo el torneo y esto se lo dejo también a todos los jugadores que hoy no les tocó jugar ni estar en lista porque ellos son los que nos exigen todos los días, entreno, entreno. Nos vamos a dedicar a la gente de Aguascalientes y a todos los aficionados que existen de parte de la CACSA por México y en algunas otras partes de Estados Unidos y de Sudamérica. No, no bajarle, no, yo creo que ahorita por lo mientras descansar, disfrutar con todos los compañeros, con las familias, con la afición, pero bueno, como te digo, a nivel personal me siento muy bien, creo que como tú dices me costó mucho al principio de temporada, yo lo he dicho, pero gracias a Dios se me dio cerrar de una forma inigualable, yo creo que si me lo hubieras preguntado al principio de temporada yo no me imaginaba estar así. Hay que disfrutar hoy en la noche, a partir de mañana ya empezaremos a trabajar porque hay mucho trabajo, pero el momento hay que vivir, ¿no? Y ya a partir de mañana empezaremos a planear lo que venga. No, ahorita disfrutar este momento, ya después pensaremos, ¿no? No sabemos si nos vamos a quedar o no, pero felices, ¿no? Felices porque somos de primera, ¿no? Bueno, ahorita festejar, ya pensaremos el lunes lo que viene y muy contentos con el apoyo de la afición, agradecidos con toda la gente que trabaja en el club y es para todos ellos. Primero hay que celebrar, después eso lo verán los dirigentes con el técnico, hizo un gran trabajo y ahora vamos a celebrar lo importante. No, no sé, se me termina el contrato, no sé si guarda el lugar, no he hablado nada de eso, pero ahorita vivo el día a día, soy campeón, ascendimos con Necaxa, creo que todo agua caliente se merecía esto, arriba Necaxa, Necaxa volvió. La base de jugadores está bien, vamos a reforzar algunos puntos que necesitamos hacer, en cuanto a la infraestructura, pues bueno, la casa club es de primera, el estadio es de primera, el equipo era el único que estaba en el ascenso, pues ya está en primera, entonces ya somos 3 de 3, ahora sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!